Muy buenos días, nos vamos ya mismo con información, Gaby, porque esto está pasando ahora. Estamos en la escuela normal y ahí está nuestro cronista, Matías Zawad. ¿Qué está pasando, Mati? Contanos. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días, Inda. Hay otra sentada de los alumnos que reclaman por las restricciones que dicen que les han impuesto a la semana estudiantil que va a ser la semana que viene, martes, miércoles y viernes, porque el jueves es feriado, tienen, como suelen tener los alumnos en agosto y septiembre, ese momento para disfrutar del Día del Estudiante, de la Semana Cultural, de bailes también. Y lo que plantean es que tienen una restricción de horario y por eso están acá aplaudiendo y sentados frente a la institución. En un contexto donde además han tenido ocho amenazas de bomba falsas en lo que va el año, entonces los ánimos están bastante calmados. Sí. No, te preguntaba si de esa situación de las amenazas se deriva esta determinación de restringir la semana o no. Claro, a partir de eso se deriva la restricción, pero ellos tampoco saben precisar muy bien de dónde viene la restricción, porque al parecer hay un cortocircuito, un teléfono descompuesto con el Ministerio de Educación, hay representantes del Ministerio que están adentro reunidos con los directivos. Pero bueno, vamos a darle la palabra a los estudiantes para que nos cuenten un poquitito. Acá dos estudiantes que pertenecen al Centro de Estudiantes, ¿no? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, yo soy Lucía Ciccini. ¿Por acá? Yo soy Bárbara Díaz Monaco. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo, perdón? ¿Qué están haciendo acá? ¿Cuál es la protesta? Aquí la protesta es por el... Bueno, estamos peleando por el documento escrito que nos confirme los horarios de nuestra semana para que, bueno, dejemos de tener consecuencias que no nos merecemos y que quede todo escrito, como tiene que ser. ¿Cuáles son los horarios que están restringidos? Las restricciones que nos pusieron ayer fueron desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, cosa que nosotros no teníamos planeado en base a un cronograma que venimos haciendo desde julio. Hace dos meses que estamos peleando por ese cronograma que decía de 10 de la mañana a 1 de la mañana con fines de limpiar la escuela antes y después de empezar. ¿Y por qué la restricción? ¿Por las amenazas de bomba? La verdad que no sabemos por qué son estas restricciones, porque nosotros vamos viendo durante todo, desde el principio de año, cómo todos pueden hacer sus semanas sin trabas ni nada, y justo a nosotros nos pusieron esta traba, digamos, que son los horarios. Todavía nadie nos responde por qué y no hay nada escrito tampoco que lo confirme, porque después de que nos dijeron que tenían estas restricciones, después a la noche dijeron que no. O sea, no sabemos, no entendemos, nos tienen de acá para allá todos, a la rectora, a la comisión, a los chicos que le avisamos nosotros. Y realmente es un bajón para nosotros, porque nosotros hemos presentado un cronograma y que nos lo cambian así, a su manera, y que después nos digan que no, que no hay nada escrito, que está confirmado como nosotros lo hemos dicho. No sé, nosotros queremos el papel firmado que diga que nuestra semana va a tener la semana interna, externa y nocturna, y el viernes a la noche el baile. ¿Cómo analizan que hayan tenido ocho falsas amenazas de bomba en lo que va del año? ¿Qué está pasando? Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que es un síntoma social. Y justo estaba hablando con mi papá el otro día sobre eso, que hay bastante, hay mucha falta de conciencia histórica, siendo este un año tan importante de los 40 años de democracia. Yo creo que se ha perdido esa empatía por las personas que sí han vivido amenazas de bomba y que eran reales, y no eran bromas. Yo creo que eso se ha perdido bastante, y es una falla que se nota, si es que es así. Y, bueno, en cuanto a los culpables no podemos decir nada, no podemos asumir que son los alumnos, no podemos asumir que es alguien externo a la escuela porque no nos compete a nosotros. Corresponde que los de arriba se encarguen, hagan su trabajo y que no nos perjudiquen a nosotros. ¿Ustedes están convencidas de que no vienen de acá las amenazas? La verdad que yo, desde mi persona, ya creo que no, después de la sentada esa que tuvimos, viendo todo como los chicos se ponen, nos juntamos, nos unimos para poder tener nuestra semana, realmente ya después de esa sentada te dice que no, no somos nosotros. La verdad no podemos asegurar nada porque no hay nadie investigando, esto se encargaría de delitos telemáticos supuestamente, y la verdad que desde el principio de año, o sea, que nadie dice nada, nadie solucionó, nadie habló, nadie nada. ¿Qué piden a las autoridades entonces? Que investiguen a los culpables porque no puede ser, digamos, que nosotros tengamos ocho amenazas, que el huerto también tenga siete, ocho también. O sea, realmente es algo que se tienen que hacer cargo los que saben, las autoridades, ya se nos van en las manos, nosotros sí podemos concientizar, nosotros sí podemos como centro estudiante dar charlas, hacer intervenciones, explicarle a los chicos, pero realmente ya no es nuestro tema. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Vamos a estar desde las, habíamos convocado desde las siete de la mañana, y hasta que tengamos noticias favorables de parte del rectorado y autoridades. Bueno, suerte. Muchísimas gracias. Entonces, esa es la palabra de las alumnas de la escuela normal que están aquí junto con decenas de estudiantes sin clases, sentados en la vereda de la institución, en señal de protesta, por lo que ellos entienden es una restricción como castigo a partir de la cantidad de amenazas de bomba que se van registrando acá, que son ocho. No entienden por qué todavía no hay una investigación que identifique quiénes serían las o los autores, y entonces también le piden a las autoridades que se fijen en eso y que terminen de dar una solución. Bueno, Matías, la verdad, como decimos en otras oportunidades, inclusive hasta cuando preguntábamos, o vos preguntabas, Mati, ¿te acordás los motivos para sonreír y demás? ¿Cómo nos enseñan los chicos, los adolescentes, los jóvenes, que por ahí los subestimamos tanto? Y creo que esta es una muestra cabal. O sea, les echamos la culpa a los más chicos de lo como nos están diciendo ellos mismos, de un síntoma de algo que es un problema social seguramente más profundo. Además, de una sociedad agresiva en la que nos cuesta resolver los conflictos. Y a la que se crían ellos. Pero además, los mismos chicos están diciendo, no tenemos como una comunicación clara. Claro. Y me parece que también las autoridades ayer, si mal no recuerdo, en la Gaceta Central, mencionaban también de que no sabían de dónde había salido como la información de que la semana se restringía. Claro. Así que, bueno, mirá, pidiendo información clara con una medida pacífica de manifestación, ¿no? No, no, no. Mirá, una enseñanza en todos sentidos. Reclamar lo que consideran que les corresponde. Que es justo. Con el derecho que tienen de reclamarlo, con tranquilidad. Están planteando, decía una de las chicas. Después, si podés acercarte a los carteles, que me parecían buenísimas también las consignas. Mati, si puede, Gui, verlos. Dale. Ahí vamos. Porque, por ejemplo, decían, busquen soluciones no culpables. Claro. Dice que la justicia investiga por qué nos castigan a nosotros. Y es real, ¿no? Y lo decía una de las chicas. Estuve hablando con mi papá. Claro. Estamos hablando que esto es un síntoma de lo que nos pasa como sociedad. Absolutamente. Es mucho más profundo que penalizar a los chicos que probablemente, lo dirá la justicia, haya también adolescentes involucrados en esto. Como ha pasado en otras instituciones según las investigaciones. No te digo en este caso en particular, claro. Digo en general en todas las amenazas que hubo en distintas instituciones. Pero porque la solución tiene que ser esta. Claro. ¿No? Hay, mira, después de los culpables no los castigan a nosotros. Busquen soluciones no culpables. Bueno, me parece esperanzador que los chicos puedan hablar y sentar su postura de esta manera. Totalmente. Totalmente, Inda. Así es. Capaz que están errados, capaz que no es la mejor. Sí, pero bueno. Lo que quieran. Capaz que muchos de ustedes están diciendo, claro, eso porque quieren joda de la semana próxima. Me parece que va un poco por otra parte y que sería lícito también si quieren eso. Pero además, Inda, también, no sabemos. Ellos han estudiado todo el año. Obvio. Han tenido también, muchos de ellos, inconvenientes para estudiar a partir de las mismas amenazas por las que ahora están sufriendo estas consecuencias. Sí, sí. O estas supuestas consecuencias porque no está confirmado hasta el momento. Entonces, digo, merecen su semana como todos los que han pasado, los que hemos pasado por el secundario también. Absolutamente, Gaby. No es solo una cuestión de educarse y de estudiar, sino también de compartir, de socializar, de tener valores de comunidad y de un montón de cuestiones que también se hacen en el aspecto social de la educación. Así es, así es. Así que, bueno, creo que ojalá nos sirva para todos reflexionar, involucrarnos. Como decía la pibita, hablar con los adultos o que los padres hablen con los chicos, los chicos con los padres. Bueno, situaciones y momentos complejos. Y esto creo que es solo una consecuencia más de todo lo que estamos pasando como sociedad. Las amenazas y el descontrol en general de un montón de situaciones que... Total, totalmente. ...acontecen. Bueno, gracias Mati, gracias. Gracias.